Ya sea porque desea asegurar que todos sus deseos sean cumplidos o porque quiere evitar que su familia tome decisiones en un momento de pérdida, planificar sus últimos arreglos con tiempo suficiente es una responsabilidad importante y una de las mejores ayudas que le puede hacer a sus seres queridos. Llama o visita nuestro website para tener más información. Furenades grabados en directo por internet. Familia, amigos o seres queridos pueden seguir así la ceremonia.